Tu mirada vuelve a penetrar, a ver si todo acaba, y yo le quiero un gran coro Uuuu no me dejes morir, casi, uuuu no me dejes caer en la trampa Yo me sombra contra la pared, donde estoy, a donde es mi lugar Tu mirada vuelve a penetrar, tu venganza me alcanza, a ver si todo acaba, y yo le quiero un gran coro Uuuu no me dejes caer en la trampa Uuuu no me dejes caer en la trampa Uuuu no me dejes caer en la trampa Conexión, la volumilidad, deja en la trampa Uuuu no me dejes caer en la trampa